No, un momento, queremos dedicar todo lo que usted quiera, para dos minutos, mi amor. ¿Se dice? Ok. Me gusta, me gusta la experiencia de Josefa en el área de ser experta en la difusión familiar y en el tratamiento a las familias que tienen ciertos problemas. Nuestra familia motoclateria tiene miles de problemas. De más de 16 años atrás, sobre la motoclateria, hicieron pobres los ladrones que estuvieron. Es verdad. Y todos estamos conscientes de eso. Ahora, no podemos justificar que hemos visto, muchas personas hemos visto más presidentes en Monteplata que a muchos funcionarios de la provincia de Monteplata. No es justo que cuando se inició aquí, vino una ganta. Se lanzó por nuestra gobernadora en el proyecto de desarrollo. Nosotros dijimos dónde también estaban nuestras autoridades. Hicieron falta también en el principio. Hoy al final del proceso que guayamos la yuca con el dirigente comunitario de la Junta de Vecinos para sacar ese consomente. Me faltan datos y yo tengo conocimiento que están en desarrollo, incluso en el distrito municipal, que soy del distrito municipal Gonzalo, que sé que está aprobado el acueducto, que está aprobado la carretera Oro Limones, está aprobado la carretera Sabana Larga, que han aprobado algunas cosas, lo sé, no están ahí, pero al participar lo conozco. Pero en Sabana Grande de Boyá hay compañeros que están ahí que pueden hablar por esa realidad y no los dirigentes políticos que están aquí, buscamos sonidos para que se les tomen cuenta y se les dé un interés. Hoy en otra cosa, nosotros, la esencia de las zonas cañeras en esa parte es la siguiente, que no está ahí y no sé si es con falta de valor, por falta de autoridad o por complicidad que esto no se ha hecho en la provincia de Monteplata. A esa gobernadora ha sido tolerante conmigo porque le ha dicho su cosa, la pagada, su red, y siempre me ha invitado. No me ha sacado ni un grupo de WhatsApp, ha sido tolerante, he hecho todo respeto, eso sí es verdad, pero eso no va a cambiar mi forma de pensar ni exponer las cosas ante ella, ante el senador que le ha dicho pila de cosas también, ante los diputados que se han manejado no de la forma que nosotros entendemos y la representación que tiene lo hemos dicho con todo el respeto también, y lo diremos siempre, si algún día nos excluyen, felicidades, sigan actuando como el pasado, que verán los resultados. Nosotros, el programa fundamental es la tierra, la tierra, el presidente incluyó en el 2020 que tienen que hacer una revisión de las tierras del estado de la provincia de Monteplata, es cierto que es un proceso lento, es un proceso lento y tedioso por lo mafioso que se ha acompañado militar y político de la provincia de Monteplata. Es difícil, es difícil, pero usted, en el ayuntamiento de San Juan de Grande Boyán, reposan muchos archivos donde tierra que son del ayuntamiento, hay que empatarnos y quitársela porque hay que devolvérsela. Y en San Juan de Larga, permítanme, permítanme llorar al senador y en la norma de Torrián, decirles que en San Juan de Larga, decirlo por favor, porque hoy en día yo no estoy aquí, mi vida de hace dos días para acá está en juego, con cuatro coroneros generales que lo he dicho con los nombres y apellidos. Hay un exdiputado que ya lo dije antes de ayer en las redes sociales, Roqueline Hackeré, Roqueline, exdiputado que tumbó, va a destruir planas reales, consiguió permiso medioambiental en las marcas pasadas. Y las tierras en Número Trata tienen que ser revisadas y devolverse a sus verdaderos dueños. Pensa, cuando termine de aquí le vamos a seguir dando todos los detalles de siete gobiernos del cambio no actúa en revisar eso sería cómplice. Por eso lo digo, el tiempo es largo, pero hay tiempo, hay tiempo en Curidad del CEDA. Hay tiempo.